Quedó un concepto al aire, Marisela, y es saber de, ¿qué opinas tú de mejores vacaciones? Te voy a contar una anécdota de mis mejores vacaciones. A ver. Corrí el año, no me acuerdo qué año, pero hace harto año atrás. Pongámoslo, ¿cuál? 61, da lo mismo. No, pues si nací en 75. Pero da lo mismo, 58, da lo mismo. Bueno, te estoy hablando época, así, pasai todo el rock latino, o sea, estereo, por ahí tratame en suavemente, un poquito más allá. Cuando las hormonas ya estaban en el ebullición. Sí, y yo era una chiquilla bien en el Garrobo, todo esto en el Garrobo, que siempre pinchaba con el más... El Quisco, el Tavo, el Garrobo, para que la gente... Claro, con el más rico del verano, siempre donde ponía el ojo ponía la bala y qué sé yo. Tenía éxito. Sí, éxito porque la suerte es de los medios. Tenía éxito, tenía éxito con los chiquillos. El Quisco, 22, del Quisco, todas esas cosas que uno va recordando. Las fiestas del Jardín. Y lo voy a decir con nombre y apellido porque me da lo mismo. Álvaro Guerra era el más guapo de ese verano. Casado hoy día, seguramente. Álvaro Warrior. Álvaro Warrior. Álvaro Warrior. Y todas las chiquillas vueltas locas, Mariselita dijo, yo voy, ok, y nos juntábamos en la cofradía. Que hoy día está lleno de departamentos, que se comieron el cerro y los pinos y todo. Y en la cofradía, todos los autostacionados, y ahí hacíamos la fiesta, más de 60 cabros. Juntabais 500 pesos cada uno para hacer la cucha, para comprar un trago. Las promos. Y aparte que vivíamos todos en el mismo sector, entonces no se manejaban. Andais como caminando en el sector. Y listo. Y te preparais todo el día vos, ¿no, Marisela? Una iba a la calle, te preparais. Todos los días, yo no sé cómo no somos todos, no sé cómo todos no tenemos cirrosis, y chupábamos tres meses seguidos. Sí, pues. Entonces, yo me acuerdo que yo crecí muy rápido, a los 14 años me pegué un estirón, por lo tanto a mí se me salen las rodillas. ¿Está todo bien? ¿Hachai? Se las rodan, uno quedó como que las articulaciones son media ñecle. En la mandíbula. Ya. Es peligroso. Y yo me hice la linda, Álvaro, vamos a lo oscurito. ¿Vos tú? Ya. Fuimos para lo oscurito. Atracando, se me salió la mandíbula. A ver cómo, a ver, a ver, Marisela, Marisela. No, ustedes dos son actores, recréenme en la cuestión acá. No, 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 pero. No, porque estoy todo casado con una de mis amigas. Pero espérate, pero espérate, ¿cómo se te salió la mandíbula? Lo que pasa es que se me ha salido dos veces, una gritando gol en el Monumental, gol, y se te cae, queda ahí con él. ¿Y se te cae? Claro, es como una, es como, igual que la rodilla, es como un huesito que va ahí, pum, se salió. ¡Clac! Y quedáis ahí. Y quedáis ahí. Y quedáis ahí, perdón, en pleno atraque. Y con el más guapo del verano. El que salió rey feo, el más guapo del verano. Espérate, ¿qué hiciste ahí? Te recogiste la hoja. ¡Julie, mi hermana! ¡Julie! Viene la Julie y me dice. Y le digo, ¿en qué estábamos? ¡No! No me pescó nunca más. ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Y en esa época no era tan común como iría, que hay escuelas para niñitas y todo eso. No, en ese tiempo era raro. Y eri buena. Marimacho, Juanita Trescoco. Me informan que después de eso, Álvaro Guerra se llamaba, el joven. Nunca más tuvo ninguna relación con nadie porque quedó tan traumatizado que si le cayera la mandíbula a la persona que estaba dando un beso. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!